Probablemente algunas reformas vamos a realizar en el dictamen definitivo. Nosotros consideramos que las pymes y las medianas, empresas no deberían estar contenidas dentro del marco de la norma. Estamos conversando con los representantes del Poder Ejecutivo, ellos coinciden. En el caso de las medianas que puedan tener a lo mejor situación dominante de mercado, habría que hacer alguna excepción, pero en general esta línea de pensamiento me parece que va a primar. También el tema de que para habilitar un mecanismo de allanamiento, haya que recurrir a la autorización judicial, me parece que esto también le da un marco de garantía y de constitucionalidad a la norma que aventa cualquier riesgo de que sea recurrida la norma por inconstitucional. La oposición ha mantenido una postura de rechazo a las tres normas. Creo que es el oficialismo y los aliados los que van a emitir el dictamen. Pero de todas maneras hemos dado la discusión, hemos dado el debate de la semana pasada y vamos a agotar la presencia de todos los invitados y todos aquellos que se anotaron para hablar. Y al final de la noche vamos a tener el dictamen preparado para cumplir con el reglamento del Senado, repito que son siete días, y dejar habilitado el tema para la semana que viene. Varios representantes de asociaciones señalamos la importancia histórica que tiene el tratamiento de estos proyectos de ley elevados por el Poder Ejecutivo al Congreso en tanto crean un fuero específico de defensa del consumidor a nivel nacional asimilando el derecho del consumidor al derecho del trabajador. La PYME, el comercio local, el comercio de barrio, no puede ser tratado como la gran cadena de supermercado o como la gran empresa. Sí es cierto, y en esto también lo aportamos, que no puede tratarse como PYME a aquella PYME que es parte del eslabón de una importante, una gran empresa. Que lo hay, que existe, porque han sido creadas por las propias grandes empresas para tener beneficios impositivos, etc. Ahí creemos que no deberían ser excluidas. Sí, aquella otra que tiene, lógicamente no tiene este eslabonamiento y no digo ser excluidas, pero tener un tratamiento diferencial.